Entonces hablamos de actividad económica, que la PYME fabrique venda, que el carnicero venda, que el panadero venda porque por lo menos que venda tanto que quiera contratar a tu hijo, ¿no? Porque se necesitan 200.000 empleos todos los años. Cuando habló de crecimiento invisible, el que está invisible, Rolo, es mi trabajador. Porque sí lo que sucedió, que no hubo crecimiento en estos dos años. Claro que el 2017... Depende contra qué compares. Si comparás contra el 2016 hubo, pero si comparás contra el 2015... Claro, yo no le quiero faltar al respeto al presidente. Si no, te voy a mostrar, como decía Karina, datos oficiales, datos del INDEC. Desde el año 2003, el PBI, o sea, la actividad económica, desde el año 2003, datos oficiales del INDEC y del Banco Mundial en dólares, el PBI se duplicó, Rolo. Hasta el 2015 la actividad económica se duplicó de 250.000 millones de dólares a 584.000 millones de dólares. El doble, el doble de empleo. Ahora, estos dos años, acá está el crecimiento invisible. Bajó la actividad económica y volvió a subir. Sí que volvió a subir. ¿Quiénes tuvieron más actividad económica? Es que por eso es tan polémico. Bajó un año y volvió a subir al otro. O sea, igual comparado, subió un poquito. Acá rápidamente, mirá... Ni cayó, ni se desbarrancó, ni explotó para arriba. No, estamos igual. Pero ¿sabes qué pasa? La población vegetativa necesita crecer. Porque 200.000 chicos terminan el colegio todos los años y necesitan laburo. Por eso te decía lo del panadero. Mirá el quinerismo. 2003, 2011, creció 6%. 2011, 2015, 0,4. Fueron cuatro años malísimos. Mirá el macrismo. 2017, creció 2,8% el año pasado. Pero en estos dos años, 2016, bueno, acá cambiamos, 2017, 0,06% ahí está lo que le afecta a mis trabajadores. O sea, que el modelo no cambió mucho. No, ¿sabés cuál es la diferencia? Los 130.000 millones de dólares que se están tomando. Esa es la diferencia, hermano. Claro. Y esos 130.000 millones de dólares algún día los tenés que devolver. Entonces, una cargada total. ¿Sabés lo que es esto? Pues sí, Karina decía recién gradualismo. No, a ver, pero pará. ¿Gradualismo en qué? Acá están aplicando política de shock. El único gradualismo... No, no parece. Ah, no, no parece. Mirá una cosa. El único gradualismo que están utilizando estos tipos es para tratar de ajustar las tarifas de los servicios públicos a un ritmo que es del 1.000%. Pero no nos cuentes la realidad. Karina, yo te dejé terminar a vos, vos déjame terminar a mí. El gradualismo es pasar... Contá, proponé. Déjame terminar. El gradualismo de estos tipos es pasar al 1.000% las tarifas de los servicios públicos y proponer pasar otro 1.000 más los próximos dos años. Primer punto. Segundo punto clave. Lo que está mostrando recién acá, Juan. Entre los dos años de gestión económica de este equipo económico, el crecimiento de la Argentina es 0,2. ¿Cuál es el problema? Tenés casi 80% de inflación, 130.000 millones de dólares de deuda externa, un millón y pico de millones de pesos en Levax, y tenés una bomba de tiempo que no podés resolver. Es gradual. Yo tengo mucha pena que el kirchnerismo te haya descubierto tan tarde, porque la tenés tan clara, se ve, le podrías haber dado una mano porque todo este quilombo lo dejaron tu partido. Cari, frente a Macri, que es autero para hablar, no es que yo soy un mago, es que esto es evidente que la gente se está cagando de algo. No, no hay que relatar la realidad. No, no hay que relatar la realidad. ¿Cómo? Vos sos un político, propone, a ver cuál es la idea para bajar la inflación, que es el problema que tenemos. Pero para bajar mi situación tendrían que poner en marcha, por ejemplo, controles que han desactivado, tendrían que tener una política para incrementar la oferta que no tienen, por eso Daniel te decía que no aparece la palabra industria, tendrían que tener una manera de controlar también el tipo de cambio y no dejar que se lo fije el mercado. Apareció un concepto que me parece que es muy importante para todos los argentinos y está bueno decirlo, la inclusión laboral, el problema de la falta de recaudación o mejor dicho de blanqueo, no es que le afecta a la empresa, le afecta al trabajador. Y está buenísimo que se esté pensando en una política en donde el trabajador no tenga que depender del empleador justamente para las cargas sociales, para lo que va a significar... Porque es una locura, vos lo vuelvas a ver, es una locura. No sabés de qué se trata el programa. Termina el programa y quiero decir esto, una cosa que es importante. Por tanto, una de las cosas que se propuso es la disminución de los aportes patronales. Eso es rifar además que es otra bomba. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿A dónde? Si no hay ningún proyecto. Que la palabra blanqueo vino muy bien para los familiares del presidente y para los familiares de los miembros del gobierno pudieron... ¿El blanqueo laboral está hablando Karina o no? No, digo la palabra blanqueo. Dejamos la ironía. El déficit fiscal que tiene la Argentina se debe entre otras cosas que estos tipos. Le quitaron los impuestos a los ricos, eliminaron bienes personales. ¿Vos querés propuesta? Repongan bienes personales, repongan restricciones, generen demanda interna, generen consumo. Chao.